Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado Alberto Azef. Señor Presidente, ayer, cuando estaba terminando mi intervención, hablando de la materia que me correspondía, de acuerdo a la distribución que se hizo en el bloque, sobre defensa y sobre relaciones exteriores, quería finalizar mi exposición y sobre todo mi pregunta y vi abruptamente interrumpida mi exposición con un corte, un muteo del micrófono por parte del señor Presidente sin que hubiera mediado lo que es regla no escrita pero consuetudinaria en esta Cámara de advertirle al señor diputado que está hablando, a la señora diputada que está exponiendo, que redondee porque se acabó el tiempo. Y en lugar de eso me cortó el señor Presidente en forma abrupta el micrófono de una manera severa, por lo que podría llamarse una pecata minuta, como la de intentar exponer lo que mis representados quieren que pusiera sobre una cuestión tan delicada como es la defensa nacional y sobre todo en el caso que estaba puntualizando, sobre los espacios marítimos desamparados, desguarnecidos que tiene la Argentina. Yo me siento en lo personal afectado, pero creo que muchísimo más lesionada está la investidura de la representación que ejerce. Creo que el señor Presidente fue extremadamente severo conmigo, discriminatorio porque no lo ha hecho con ningún otro diputado, sin previa advertencia de que debía redondear porque se estaba terminando el tiempo. Lamento decirle al señor Presidente que a lo mejor yo no tengo la habilidad para saber en forma remota cuántos segundos me había estado excediendo de mi espacio. Pero lo que sí le quiero decir es que un Parlamento es para escuchar, para debatir, para que oír lo que tienen que decir los otros y que nos oigan a nosotros, y no para que con la severidad con la que usted actuó, se me limite y cercene la exposición que estaba haciendo, que no era de un interés personal, sino de un interés de toda la nación. El señor Presidente afectó mi investidura, y por eso lo quiero dejar planteado en forma terminante. Y no quiero hablar introduciendo temas ajenos a la cuestión que en sí mismo estoy planteando. Pero debería decir, y esto sí lo quiero terminar expresando, que todos los mensajes de amor que ayer escuchamos del jefe de gabinete terminaban en irradiación de odio, lo cual marca una enorme contradicción que el señor jefe de gabinete y los gobernantes están planteándole al París. Ya está, señor Presidente, ya está. Muchas gracias, señor Presidente, ya está planteado. De nada, se va a girar su pecata minuta a la Comisión de Asuntos Constitucionales.